Ministerio del Interior Esta captura se logró gracias a una acción eficaz una vez más por parte de la Policía Nacional en la provincia de Esmeraldas, una vez que se han efectuado intensas labores de inteligencia por parte de la Policía Judicial, lo que posibilitó justamente la captura de este antisocial. Quien presenta además antecedentes penales judiciales importantes y justamente por ellos estaba con una orden de prisión desde el mes de abril del año 2012, con lo que únicamente esta acción ha permitido simplemente ejecutar esta disposición de carácter judicial. La Policía Judicial, en cumplimiento a la estrategia planteada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, mediante el plan de recompensas orientado a los delincuentes más buscados a nivel nacional y a nivel provincial, luego de haberse cometido un hecho de sangre en el mes de abril del año 2012, en contra del ciudadano Bayron Vinicio Maldonado Buenaño. La Policía Judicial inició un proceso de investigación conjuntamente con la Fiscalía y como consecuencia de aquello, el día de ayer, en horas de la mañana y el mediodía, luego de realizar intensas operaciones de inteligencia en el sector de la provincia de Esmeraldas, específicamente en la ciudad de Sua, fue detenido Jorge Luis Calle Ramírez, por personal de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito. Este sujeto registra una orden de detención vigente por el presunto asesinato de quien en vida fue Bayron Maldonado Buenaño, hecho suscitado el 8 de abril del 2012. La orden de detención fue dispuesta por el juez 14 de garantías penales de Pichincha. Además, dentro de su prontuario delictivo, registra tres detenciones anteriores por tenencia de armas en el 2009, por ocultación de cosas robadas en el 2012 y finalmente por ocultación de cosas robadas también en el año 2011, lo cual nos demuestra su peligrosidad en el cometimiento de sus actividades ilícitas. Igualmente, vale resaltar que Jorge Luis Calle Ramírez era integrante activo de la organización conocida como la Banda de la Mamalucha, la misma que fue desarticulada mediante la operación Avalancha en el mes de marzo del 2012, de la cual más de 60 personas ya han sido sentenciadas vinculadas dentro de ese expediente penal por el presunto delito de asociación ilícita. Con esto, la Policía Judicial reitera el compromiso de seguir contribuyendo a la Administración de Justicia, llevando a órdenes de las autoridades competentes a las personas que han sido registradas como delincuentes más buscados y todas aquellas en su debida oportunidad formaron parte o tuvieron participación en hechos delictivos vinculados con las actividades criminales que están siendo administradas por diferentes operadores de justicia. El personal policial, luego de observar que salía de un inmueble, el ciudadano hoy detenido Jorge Luis Calle, realizó inmediatamente su detención en la vía pública en la ciudad de Suba y por lo cual juega la edad inmediatamente a orden de las autoridades competentes en la ciudad de Quinta. ¿Por qué no va a matar? Porque dice que yo tuve que ver en ese primer problema que tuvo una muerte de uno de los hijos de la señora de la Pinta. ¿Pero quién lo mató entonces? Yo no tengo nada que ver. ¿Pero quién lo mató entonces? El que lo mató fue uno que dice el suco. Yo ya me retiré del lugar, a mí me incluía solamente por lo que estaba llevando yo en ese lugar. Yo solamente estaba llevando. Ellos me tienen amenazado que me van a matar. Yo no tengo nada que ver en ese lugar. Ministerio del Interior Gracias por ver el video.